Mi querida Estefania Caballero está listísima, buenas tardes. Gracias Vivi, así es, muy buenas tardes. Arrancamos la semana laboral con condiciones frías en el área metropolitana, incluso se mantiene un 50% de probabilidad de lluvia para esta jornada. Ya se lo habíamos anunciado anteriormente en todos los espacios informativos meteorológicos que este frente frío número 26 de la temporada iba a afectar el día de ayer, incluso en este arranque de semana. A esta hora de la tarde continúa el valor manteniéndose en los 11 grados centígrados, la humedad en un 90% y la presión en 1020 milibares. ¿Qué es lo que va a ocurrir para el día de hoy en cuestión de horas? Bueno, el día de hoy alcanzaremos solamente una máxima de 13 grados centígrados, un cielo completamente cerrado. La nubosidad se va a hacer presente para esta jornada y no se descarta una pequeña posibilidad de lluvia durante hoy en la noche para finalizar esta jornada de lunes. El día de hoy incluso se va a extender también para el día de mañana martes con valores por debajo de los 20 grados centígrados. El martes una mínima de 8, amanecemos en esa temperatura fría por la mañana de un solo dígito, la máxima llegando a los 15 grados, lluvia en el área metropolitana. Ya a partir del miércoles, jueves y viernes ya comienza a alejarse un poco la nubosidad, pero continuamos también con valores algo frescos entre los 10 y 13 grados para este arranque de fin de semana, pero ya comienzan a recuperarse los valores entre los 21 y 24 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en las próximas horas? En la imagen de radar, bueno, el frente frío número 26 de la temporada, como le comento, alejándose ya de la República Mexicana, afectando al sureste del país. Para nosotros continúa llegando y va a llegar en las próximas horas, incluso esta semana el frente frío número 27 de la temporada, provocando nuevamente el descenso en la temperatura para las próximas jornadas. Hay lluvia también en el centro del país y al sureste para estas próximas jornadas. Nuestra fase lunar actual ya ingresó el día de hoy, lunes 14 de enero, y es un cuarto creciente. Hasta aquí la información meteorológica. Yo lo veo más adelante, que tenga usted muy bonito inicio de semana.